Si San King Gómez le gana a los chicos de Tecat, San King Gómez se posiciona como primero, Alpha pasa como segundo y Setup Esports tiene que jugar una serie B o 3 para el desempate contra Another Enyatim por el tercer y cuarto puesto. Y Tecat Oversight y Tilted Boys tienen que jugar un triple tiebreaker por el quinto, sexto y séptimo puesto. El otro escenario es que si los chicos de Tecat ganan, San King Gómez y Alpha tienen que jugar un tiebreaker también por lo que viene siendo el desempate del primer y segundo lugar. Y bueno, jugarían un triple tiebreaker entre Setup Esports, Cat y Another Enyatim por el tercer, cuarto y quinto lugar. Y habría otro tiebreaker más por definir entre Oversight y entre los chicos de Tilted Boys, cuáles vienen siendo los que partilharían la categoría. O sea, si en caso gana San King Gómez tan solo es un solo tiebreaker, perdón, dos solos tiebreakers. Bueno, en teoría, un triple tiebreaker y un tiebreaker B o 3. Si gana a los chicos de Tecat vendría siendo un tiebreaker B o 3, un triple tiebreaker y otro tiebreaker B o 3. O sea, en el escenario es por ahí que le termine beneficiando a los chicos de Tecat ganar a los chicos de San King Gómez para no forzar ese triple tiebreaker de descenso. Más que nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver al final de cuentas cómo termina pasando esto, Stadi. ¿Qué tal, no? Gracias a ti y a toda la gente que está entrando en la transmisión. Así que estamos a punto de presenciar este gran, gran encuentro. Tenemos ahí, como lo habéis mencionado, los chicos de San King Gómez. Terminaron de ascender, ¿no? Terminaron de ascender, así que ahí a primera edición. Y tenemos los muchachos de Tecat por ahora. Pero bueno, ahí vamos a arrancar con el juego. Tenemos un smog por parte de la escuadra de los muchachos de San King Gómez. Vamos a ver si va a haber un poquito de agresión. Así que, ojo, tiene que tener un poquito de cuidado. El borroso strike como termina anticipándose. Perfecto. Y va por el asedio de los muchachos de San King Gómez, sin duda. Y no van a terminar perdonando nada. Y Loon se termina llevando este kill, ¿no? Ahí el primer kill de los muchachos de San King Gómez. Así que, muy, muy bien por ahora. Sí, exactamente, ¿no? Termina sacando de la Fear Float por aquí, antes del inicio de lo que viene siendo la partida como tal. Y bueno, vamos a ver en el escenario cómo termina pasando eso que venía mencionando, ¿no? Si hay tres Tiberikars distintos, si hay dos Tiberikars distintos, o... ¿Cuál de los dos puede terminar generando el impulso, no? Veíamos el Warlock, el Slar, también ya movilizándose por las Twin Gates, regresando a la parte inferior a intentar buscar tomar esas runas de Bounty. Por su lado, Knight y Ducho también dominando la runa de Bounty enemiga. Y a ver si se la permiten a Yubei. No, Yubei sabe de que hay mucha agresión por detrás y tiene que asistir de mantenerse en ese territorio, al menos. Ahí, ahí, dame un minutito, dale, por favor. Estoy viendo algo. Sí, sí, no, no, tranqui. Bueno, por su parte, en el Steam y en el partido van a terminar siendo tomar unas estándares. En la zona del medio vamos a tener un matchup que en teoría debería terminar siendo favorable más que nada para Loon. Ya que Void Spirit en cierto sentido no termina pasando tan cómodo contra el Embraer Spirit, ¿no? De más que nada aprovechar lo que viene siendo en gran parte este Plain Guard, que no se puede mitigar muy fácilmente. Y bueno, también en cierto sentido logra concretar bastante daño ante ese efecto del Razor and Pulse con el Slard of Esa. Y a la larga sí suele votar de la línea incluso a lo que viene siendo el Void Spirit, ¿no? Pero vamos a ver al final de cuentas, ¿no? Sí, termina pasando esto, un poquito por ahí el enfoque le termina beneficiando un poco más al Void Spirit. Son situaciones que pueden terminar pasando al final de cuentas, muchachos, ¿no? El Courier va a terminar siendo aniquilado de Nile de manos de Yubei con dos golpecitos. Se va a terminar encargando la toma de su Courier y Nile intentaba buscar lo mismo, pero bueno, no llega a obtener tampoco la obtención del propio. Parte inferior, Shadow de Niega, un crimsoncito más. Entonces, tanto por ahí esta línea, bueno, a la larga el Slard sí se puede terminar quedando comprometido ante el Doom, ¿no? Recordemos de que la Condena termina siendo una gran... Un spell de una gran capacidad de control ante héroes como Slard, ante héroes como Ember Spirit. Pero en la fase de líneas es como que el Slard sí puede terminar sacando el matcha favorable al menos, ¿no? Ya termina llegando a los niveles 2, nos intenta poner un poco más agresivos, pero esta línea directamente viene siendo un poco más de... De jugar un tanto más en la pasividad, está de... Claro, ¿no? Vemos ahí todo en orden. Tenemos en la parte inferior Warlock con Shido. Vamos a ver cómo lo van a poder ir cuidando. Recordemos que, bueno, Warlock ahora termina volviendo al meta, ¿no? Se lo vuelve un poquito más. Tenemos al Snap ahí jugando un poquito más agresivo. Tenemos al Doom en la senda inferior contra Slard. Igual el Doom es un buen match, creo, contra Slard con el tema de la Dumeada. Incluso con una Blink Dagger va a poder anticiparse bien. Así que por ahí Shido va a tener que tener un poquito de cuidado. Optar por una Link, optar por un poco de status resistente, ¿no? Para sacar un poquito de... Vamos a ver, perfecto, el Fire Snap que también está conectando. Están problemas, Shido, el salto que termina pegando, pero termina interponiéndose ahí el Doom. Y lo terminan molestando bastante, ¿no? Le es que irte las por parte de esta Snap termina molestando demasiado. Sin duda es un buen daño que termina ocasionando incluso en nivel 1, ¿no? Vemos en la parte central cómo lo va llevando este Void Spirit. Vemos que sale muy, muy lastimado contra el Ember Spirit. Así que, bueno, termina encontrando su runita de agua. Bastante bien. Igual Lune es uno de sus héroes insignia, ¿no? Este Ember Spirit. Yo creo que sí, ¿no? Tiene su Blight Stone. Le termina reduciendo un poquito de armadura. Va por un orbe corrosivo. Pero va a ser la Wood Clásica, una Maelstrom, orbe corrosivo, Face Boots. Así que yo creo que lo va a poder liar. Vamos a verlo, Siding Chain. Tienen que tener un poquito de cuidado. Hay Flame Guard por ahora. Y retrocede el Resonant Pulse ahí a manos de este Void Spirit. 1 a 0 al marcador. Y por ahora no hay mucha agresividad en el tema de las líneas. Sí, exactamente, ¿no? No termina habiendo mucha agresividad de por medio. En la zona de medio sí ya se está tomando un poquito de dominio por parte del Ember. Cuidado porque intenta ir ante el Void Spirit y lo puede terminar aniquilando, ¿no? Intentar buscar generar un poco más de daño. Al parecer va a terminar retrocediendo simplemente. Pero sí, la presión al final de cuentas parecía terminar siendo efectiva. Pero al final con ese ir al Reman no logra salir a tiempo al menos este Void Spirit. Claro. Vemos ahí que termina completando el Orbe Correcido. Tienen que tener un poquito de cuidado, ¿no? El Remanente por parte de este Void Spirit. Ojo que no tiene disimilete y se lo va a terminar llevando. Void Spirit termina cayendo en la escena central. Muy buena anticipada por parte de Lune. Son dos kills ahí a favor de los muchachos de la escuadra mexicana. Vemos en la parte superior. Vemos San Quino que está optando por una vanguardia. Bien, el tema de la vanguardia. Vamos a ver ahí Layon, ¿no? Intentando con el... Regenerar un poquito más, darle un poquito más de velocidad. Y ataque con el Oro en Shape. Y la Templar Assassin. Incluso tampoco no tiene más juego. Creo que Templar Assassin con el tema de reducción de armadura. Puede lidiar un poquito más contra este Sand King. Pero bueno, el Bushwag por ahí. El tema del Bushwag es bastante bueno, ¿no? Porque el Bushwag hace un daño por segundo. Y le termina sacando el tema de la Refraction, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. Ojo, el Bushwag nuevamente ahí a mano de Nine. Termina retrocediendo. Ay, yo. Lo que te comentaba que es un buen pick contra la Templar. Porque le saca el tema de la Refraction. Así que va a tener que percatarse un poquito ahí la Templar. A ver cómo lo va a ir lidiando, ¿no? Pero bueno, es una línea favorable, creo, para los muchachos Sand King Gómez. A pesar de que la Templar es un héroe bastante fuerte. Tira bastante daño con el tema del Melt. Tiene el rango de ataque. Creo que Sand King podría lidiar con esto, ¿no? Encima de Sand King. Las cuales de Sand King Gómez. Sí, ojo, abajo. Presión en contra de Shadeo. Intenta quitarse el efecto del Slow de por en medio con el Dar. Pero inmediatamente respondemos también con lo que viene siendo este Upheaval. Y el Slow de por medio con el daño generado. No termina permitiéndonos tampoco mucha agresividad por parte de los chicos de TK. Directamente tiene que mantenerse desde atrás. Esperando un poquitito más. De que esta intención al menos no se termine viendo reflejada bajo una toma de kill. Entonces Slark, bueno, ya se mantiene. Y cuidado, porque llega Hotman también. Va a lograr la conexión del Bushwick. ¿Pero hay daño suficiente para aniquilar a Sandman? Lo dudo mucho, ¿eh? No indirectamente llegaba a este territorio de mapa, pero no va a ser mucho en parte. Claro. Eh, bueno, me parece que le están llegando al tema de las Power Tricks. O sea, esta Templar Azaz y vemos en la escena central como lo va llevando el Lund. Ya que termina obteniendo, bueno, un kill perfecto. Los remanentes, vamos a ver. Y no tiene hasta la trip. Tiene que tener un poquito de cuidado al asedio que termina. Comitiendo Lund en la senda central. Vamos a ver, sí, perfecto. Los Sealing Chain va a llegar justo a tiempo. Muy buena rotación por parte de este Snap, pero no va a ser, eh... No va a poder evitar la muerte de su compañero. El Void Spirit termina cayendo en la senda central. Excelente kill por parte en justo a tiempo. Como termina llegando al posición 4 de la escuadra de San King Gómez. 3 a 0 el marcador. Y el Void Spirit va por la segunda vez que termina cayendo, madre. Sí, exactamente, ¿no? Va a terminar siendo la segunda caída por parte de este Void Spirit. Y en la zona de medio no lo está pasando tan bien que, digamos, ¿no? Los Render logramos mitigar el daño. No hay conexión con Bushback tampoco de por medio. Un poco por ahí la presión constante, ¿no? De manos de esta Putvin, al menos en la línea lateral. Y ahora en la presencia de la zona de medio también. De igual forma, está... Vemos, por ahora, este Ember Spirit que quiere sacar... Optar por una urna. Yo creo que es una buena decisión el tema de las urnas. Supongo que va a sacar un Spirit Bessel para poder lidiar un poco más con el Lion, ¿no? El Lion y la regeneración de HP que termina dando con el tema del lazo es bastante, ¿no? Más en caso de todas maneras que termina regenerando. Es mucha regeneración que da. Así que, bueno, el Void Spirit prefiere lidiar contra eso optando. Por una urna. Pero eso seguramente lo va a estar mejorando con esta Spirit Bessel. De cierta manera, vemos en la parte inferior como le va llamando Shido, ¿no? Tenemos sus Power Threads. Magic One quiere optar por este Eco Sabler. Sin duda va a también optar por el Aghanim Shard. Así que, vamos a ver qué tal, ¿no? Tiene que tener un poquito de cuidado el Doom. Y se termina posicionando este Snap. Vamos a ver la quemadura. El daño por segundo que termina optando este Doom. Incluso tiene una vanguardia. Está amortiguando bastante bien el daño por parte del offlaner de la escuadra de Tekka. ¿No? Shido tiene que tener un poquito de cuidado. Se tiene que percatar. Tampoco se puede adelantar mucho. Que está a nivel 5. Ya creo que con esta Void ya se va a estar optando por este nivel 6. Así que... Y va a ir por una Maidas, ¿no? Trae los guantes rápidos. Supongo que una Maidas... Creo que varias veces les comenté el tema de la Maidas en el Doom. Es demasiado, ¿no? Como empieza a escalar poco a poco es bastante. Pero bueno, de todas maneras me parece lo correcto. Quiero optar por una Faceboots también. Creo que una Blink Dagger. Sí, sí. Va a estar bastante bien el Doom. Creo que con una Blink Dagger podría estar un poquito más cómodo para poder lidiar contra este Slar, ¿no? Yo creo que una Dumeada al Slar es como que se le va a terminar complicando. Es como que lo van a anular, por así decirlo. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver al final de cuentas. Parece de que, bueno... Es un tanto complicado aniquilar este Doom, ¿no? Muy aparte de porque ya tiene Vanguard encima. Y tiene que tener un pido el Slar porque ya también ya cuenta con el punto de la condera, ¿no? Así que ante un mal paso. Quién sabe si esto se podría terminar viendo reflejado en una Kill, ¿no? Quien se ha tenido un escenario cómodo ha terminado siendo esta tendencia en la zona superior. Donde directamente termina posicionándose como primera en situación de Netborn. Ya con 4200. Y ojo con ello. Das va a terminar disipando el efecto de ducho. ¿Cuál de momento está comprometido? Va directamente hacia la otra trampa, la cual está a punto de hacer explosión. Intenta buscar, resguardarse alrededor del Sastron. Pero un nuevo Melda termina impactando. Y eso va a terminar significando la caída por parte del mismo. Cae ducho. Y Scorch McDuck logró concretar la primera Kill para su escuadra. Claro, ¿no? Bastante bien ahí. Muy buena iniciación. Muy buena toma de Kill que termina estando la dual lane de la escuadra de Pecat. Es el primer Kill por ahora. Ducho termina cayendo en la parte superior. A pesar de que tenía esta vanguardia, no pudo aguantar el daño, ¿no? Pero bueno, de cierta manera quiere optar por esa Blink Dagger. Igual tampoco está tan mal, ¿no? Tiene 1300 de oro. No lo está llevando tan mal, ducho. Pero bueno, de todas maneras yo creo que estaría un poquito más cómodo con esta Blink Dagger. De cierta manera vemos, ojo, el Void Spirit. Vamos a verlo. Zilin Chain por parte de Lune, ¿no? El Void Spirit tiene que terminar retrocediendo. Quiere sacar estas Power Tricks. Creo que podría optar por una Ganyme Scepter. No sé cómo lo es va a dar. Creo que una Ganyme Scepter en el Void Spirit sería lo más óptimo, ¿no? O sea, para poder lidiar un poquito más. No, vamos a ver. El Burros Strike perfecto. El Bushwick caía a manos de Nai. Como termina respondiendo el TP por parte del Void Spirit. Vamos a ver la primera rotación. Si puede llegar a ser efectivo. Si, o no, el Overchain por ahora. Vemos, perfecto. Fighter Snap Kuski. Cómo se termina llevando la vida de Nai por ahora. El Burros Strike perfecto. Muy buena toma de decisión que termina optando Lune. Y hay doble daño, va a dar. Y termina cayendo al Mid-Laneer. Y el Hard Carry de la jugadora de Tekad no termina saliendo muy bien esta rotación. Pero de todas maneras se terminan llevando la vida de la Hoodwin en la parte superior. Sí, exactamente, ¿no? Termina ya obteniendo dos kills de mucho valor directamente. Trae al Void Spirit, trae al Void Spirit, trae a la Templar Assassin. Y esto en cierto sentido comienza a ser un poco problemático. Eso sí, el Slar no ha tenido un escenario tan cómodo. No está tan bien, la verdad, en el pusimiento de Network. Ha sido complicado poder terminar liendo contra este Dune. Y principalmente porque el Slar a mayor parte del tiempo intenta buscar beneficiarse alrededor de obtención de kills, al menos para la línea. Shadow ya terminaba pegando un salto preventivo también de igual forma, sabiendo de que en cualquier momento bajo la presencia de algún compañero Zatman, si quiere, coloca una condena y puede terminar obteniendo un kill, ¿no? De momento, uno hay nivel 6 bajo bigot, así que nos terminamos respaldando un poquitito más nada más. En la zona de Main, intentando buscar ganar esa experiencia necesaria para obtener ya el punto de los Mortimer Kisses. Por su parte, hay un stack en la parte de la jungla donde lo va a terminar tomando este Void Spirit, ¿no? Pero ojo con ello, que en intentar buscar responder, viene llegando el World Strike. Inmediatamente, el Blood Press y las cadenas para intentar buscar sorprender la carga de Urn. Encima el Void Spirit le va a terminar costando caro porque significa la caída. El Epicenter de otro lado ha comenzado a canalizar y los impactos consecutivos en contra de una pequeña esferita de luz, llamada Ayo, para terminar aniquilándolo y trayendo en la séptima kill para el chico de Sankey Gómez. Bien ahí, muy buena respuesta por parte de Zatman, tuvo a responder bastante bien. Pero bueno, la agresión continúa en la parte inferior, perfecto Zaito que también está conectando el salto por ahora. El Opener de la escuadra y este Carlos termina pagando muy caro, cae en la parte inferior y es un kill para Zaito, ¿no? El primer kill que termina optando, está muy cerca de esto, escozable. Vemos en la parte central que continúa, Mortimer Kisses, ahí están problemas, perfecto, es un doble kill por parte de Starnapfar, ¿no? Como termina cayendo el Ember Spirit, Hoodwin cae, 8 a 4 el marcador, pero bueno, de todas maneras se termina llevando la vida el Doom, como había comentado recientemente, en la parte inferior. Ya le termina llegando esta Echo Zebra, Lesslark, va a estar optando por una Ganish Shard, incluso creo que quiere sacar Sankey Yasha, creo que sería un buen item también en el tema del status resistent. Creo que velocidad de ataque, velocidad de movimiento, creo que sería bueno, más que todo contra el Doom, por ahí el Stun por parte del Snap, así que vemos, vemos que tal, el Doom ya termina completando el tema de la Maedas. Quiere optar por Travel, si tiene su vanguardia, así que está, está bastante bien más. Primero el tema del valor neto, la Templar Assassin, ¿no? Está primero en la tabla del valor neto, ya tiene su Dragon Lamps, quiere optar por un desolector. El tema de reducción de armadura, ¿no? Le va a estar molestando bastante, vemos en la parte, acá del triángulo del equipo enemigo, como se terminan llevando la vida del Snap, van a querer continuar la agresión, un hit más, perfecto. Ojo que Ducho le termina tirando la manito al Boros Strike, y se terminan llevando la vida del Ayo en la senda central. La trampa no le termina, cancelando el Blink, y blinquea y tepea el offliner de la escuadra de Sankey Dogs. Sí, ojo con ello, ¿eh? Porque van a seguir la presión al Preserve, Ember Spirit, al menos quiere intentar buscar responder, ya que llega la carga de Pesil. Cuenta con Pesil, Gimal Boyce Spirit, Ducho también llega ahora con el Boros Strike para poderlo terminar intentando buscar conectarla aquí bajo el Backback, que también no le termina manteniendo la carga de Spirit, Pesil por encima, pero los Mardi Merqueses esta vez van a terminar siendo letales. Y Bigot era el victorioso en este intercambio porque lograba traer abajo al Ember Spirit de forma efectiva. Pero a pesar de esta agresión constante por parte de los chicos de Sankey Gomez, esto no se termina viendo tan reflejado en el netboard por medio, ya que de momento se mantiene por detrás directamente los cores, al menos de esta templada razón sin Scorch Magda, que está subiendo sobrevivar su Farn de muy buena manera. Bien, ¿no? Creo que por ahí Sankey Gomez tuvo un muy buen inicio en el tema de la fase de líneas, por ahí Tecan no pudo responder de la mejor forma, pero es como que trata de responder cualquier agresía que termine forzando la escuadra de Sankey Gomez. De todas maneras, están presionando bastante, vamos a ver, el asedio continúa en la senda central, perfecto. De todas maneras, ojo que lo terminan domeando, no están problemas, el uso va por ahora, viene Shark Shooter, pero no, el epicentro por parte de Ducho, y va a terminar tepeando, y no, no, se va a terminar escapando este Doom, termina cayendo en la senda central. Es un mega kill para el offlaner de la escuadra mexicana, 13 a 6, va a daré. Es increíble la presión que están ejerciendo los muchachos de Sankey Gomez, bastante bien por ahora, por ahí Tecan tendría que saber responder un poquito más, pero bueno, de todas maneras, el Doom y la Templar se encuentran primero, se nota el valor de todo. Sí, exactamente como te venía mencionando, eso sí, muchos kills por detrás, pero no hay ventaja en Network en concreto, es lo que en cierto punto termina sorprendiendo, y ante una buena pelea quizás tomada por parte de los chicos de TTCAD, para ellos sí va a terminar siendo Network Positivo, Sankey Gomez por un lado, de igual manera, obteniendo ítems de relevancia, al menos la compra de Split BC, a mi parecer, bajo el Ember Split está bastante buena, por el hecho de que directamente también se termina sincargando de la regeneración que termina proporcionando el IO, la regeneración del Doom también, las cargas de Refraction en concreto, y bueno, es la mejor compra también a mi parecer, al menos por este inicio de artida, y con ello vamos a ver, porque el Slark ya también va a intentar buscar al menos algo de presión, ya que dentro de unos instantes va a terminar obteniendo esta compra de la Gamicepter, y bueno, con ella deberíamos intentar comenzar a buscar cargas de esencia, de este lado, mucho cuidado, tiene que comprometer su posicionamiento, ya que logra ejecutar el Borrow Strike, al Death Away Spirit, nuevamente se va a terminar abalazando el Ember Split por aquí, con las cadenas terminamos interceptando el paso de dos, que van a terminar muriendo de forma inmediata, pero van a buscar más el Bushback, la conexión ante el IO, va a seguir la prosecución, ya cuenta con las cadenas, el LAROT PIS también, las cadenas no se terminan viendo reflejando, pero si, el Slow de este LAROT PIS y UA, en el aire, lo van a terminar alquilando, y cuidado con el Skull Backpack, es el único héroe que se terminó manteniendo solo, no hay manera de poder terminar la idea de contraer el personaje, y esto va a llegar nuevamente a la conexión por el Bush, porque el salto por parte de Shadow, y esto debería ser historia, para el Skull Backpack, que va a caer en las manos de Shadow, que se impone de momento, pero cuidado, Shadow, la regeneración a tiempo con el Stick, y quieren seguir proponiendo, San King Gómez, se nos frenan de momento. Claro, no, de todas maneras, ahí con Shadow Ward, el guardo, como le termina dando esa regeneración brutal, no, al Slark, más el Shadow Downs, es increíble, pero bueno, por ahí, en caso que acertaba el tema del DC Melee, no se lo iba a terminar llevando, vemos al Doom, que ya está ruchando esta BKB, y no quiero optar por una Blind Dagger, ya tiene su Vanguardia Travel, por ahí creo que una Blind Dagger estaría siendo muy, muy buena, contra el Slark, para poder lidiar con eso, pero bueno, tenemos este Void Spirit, que va a sacar el costable el Void Spirit, por ahí pensé que iba a optar por una Witchblade, una Witchblade, un Aghanim Scepter, un Aghanim Scepter, pero bueno, me convenció un poquito más del tema de la Witchblade, no, vemos el Spirit Vessel por parte de este Ember Spirit, no, la presión que va a caer siendo poco a poco, tiene su, tiene su Beboot, ¡ojo! como también esquivando el Shared Shooters, muy bien, por ahora el Bush va a justo tiempo, vamos a ver los remanentes, y si se lo van a traer, termina llevando la quemadura, el daño por segundo, que ocasiona, pero perfecto, sí, lo terminan loomeando, vamos a ver, el turno se strike, pero se termina anticipando, muy buena entrada por parte de Ducho, está a punto de caer, el Doom va a terminar cayendo, sí, perfecto, con el Accord Shot ahí, a manos de la Hoodwins, se termina llevando la vida de este Doom Ember Spirit, Hoodwins terminan cayendo, 20 a 9 el marcador, es un doble kill que termina ocasionando el Hard Carry de la escuadra de Tecat, pero quiere continuar con el asedio, vemos Ducho que se termina adelantando un poquito más, retrocede, sin duda, Shado está bastante fuerte, tiene Aganim Scepter Sankin, está muy muy bien, a pesar de que estuvo bastante bien en línea, tiene Aganim Scepter Vanguard de Blink Dagger, tiene más valor neto que su propio Hard Carry incluso. Sí, y bueno, por su lado, recordemos de que este Agamis Scepter ha terminado siendo reburkeado, por cierto, hace unos instantes el parecer se ha terminado lanzando, justo cuando iniciamos el lobby, el parche 7.32B, así que hemos tenido uno que otro cambio de balanza también, que justo estoy leyendo así, un rapizo ahí de un poquito off cámara, para saber los cambios relevantes que han terminado habiendo, un poco ahí de lo que viene siendo cambios en los héroes y demás, como un Breeze, pero sí, muchachos, ha habido ya el 7.32B, así que por su lado vamos a ver para esta noche, lo que termina viéndose reflejado por aquí para los chicos, en fin, donde se inmediatamente el boss va a terminar, y una de Templars así, la combinación con el buen, porque parece terminar sin defectivo, el BORN STRACK también va a terminar afectando por el lobby, el BORN STRACK también va a intentar buscar regenerarse alrededor de las sombras, pero Bigot intenta huir por su vida, pero Shade no se lo quiere terminar, permitiendo la puerta para terminar reforcionando, este placer si mientras tanto se termina sumando el otro lado, cuidado con el daño, lo pueden terminar generando en contra Shade, el BORN STRACK también va a terminar abalanzándose con el PRM, la Scotiabac por detrás sufriendo mucho castigo, el corto de Shade es bastante bueno, termina impactando contra dos horas y con el PAUSE, no vamos a terminar permitiéndolo, ya tampoco hay mucha experiencia de la persecución, cadenas interceptan, hay un comprometido, Yubei podría escapar a tiempo, al parecer que se lo va a terminar persiguiendo, pero es que Sanking Gómez no deja uno, solo convida a Bushback, que la tumba también de igual manera, logran obtener esa KING a su favor, Sanking Gómez de momento, se impone ya con una ventaja de ese. Muy buena respuesta, y por parte de Sanking Gómez de todas maneras, el Warlock termina entrando excelente, ¿no? Por ahí, vemos al Sanking, que se termina posicionando primero, los offlaners de ambos equipos, se posicionan primero en el tema de la tabla de valor neto, para el marcador 2496K, a favor del muchacho Sanking Gómez, están respondiendo bastante bien, el Slar, incluso nos está quedando, poco a poco, va alcanzando más, en el valor neto, esta Templar Assassin, vemos que, ya, decidió optar por una BKB, proyecto BKB, y luego una Blink Tagger, quiere completar un Recamp X, pero bueno, la creación continúa por ahora, el Charizard, y como termina cayendo, Zatman, ¿no? en la parte superior, el Doom lo termina pagando muy, muy caro, con el Astro del Strip, termina retrocediendo, este Void Spirit 25, no el marcador, y muy, muy bien, los muchachos Sanking Gómez, tuvieron muy buen inicio, están sobrellevando los juegos, sin duda, por algo, son los, ascendidos a primera división, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? al menos, están demostrando aquí, su supremacía, contra un equipo, de Tecap, que también, en teoría, temporadas pasadas, han visto en primera división, ¿no? pero el tercer, bueno, en esta nueva, termina encontrando, el trayecto, para poder terminar, volver a ascender, y bueno, Sanking Gómez, siendo los ascendidos, dando un poquito, de una probadita, ¿no? de lo que pueden terminar, siendo capaces, al menos, contra este equipo, dentro de este primer enfrentamiento, de igual manera, hay un margen, para poder terminar recuperando, la partida, pero, a Sanking Gómez, se le termina, notando bastante, bastante ordenado, al menos, en el trayecto, de este, enfrentamiento, ¿no? con ello, vamos a ver, ¿no? con ello, vamos a terminar viendo, si pueden seguir de esta forma, y cerrar ya la partida, o, tal vez, Kat, tiene una oportunidad por ahí, porque el porcentaje de victoria, nos indica, de que hay un, cerca de un 9%, para que, los chicos de Tekad, retornen a este enfrentamiento, al parecer. Claro, ¿no? Por ahí me termina, sorprendiendo un poco, ¿no? el impacto de este Void Spirit, recordemos que es el mid laner, de la escuadra de Tekad, y quiere rushear, un Agonyme Scepter, creo que sería, muy, muy buen, eh, ítem, no, para el tema de la teamfight, para poder silenciar, poder anticiparse al Warlock, a la Hoodwing, pero, el tema de valor neto, incluso, el Warlock, posición 5, de la escuadra de San King Gomez, tiene más valor neto, que el mid laner, de la escuadra de Tekad, eh, madre, es increíble, esa diferencia, que, que hay, o sea, diferencia, en sentido, de que un posición 5, tenga, le supere en valor neto, al mid laner, de la escuadra de Mio, o sea, estamos hablando, de que San King Gomez, está aplastando a Tekad, en todos los aspectos, en el tema de fase de líneas, en los gangs, en la presión, que van ejecutando, a medida que está pasando el tiempo, y vamos a ver, que van a querer responder, con otro smoke, si, ojo con ello, eh, la condena, va a terminar afectando, esta vez al enlar, que va a terminar, perdiendo la vida, de forma de ya, que va a tener sufriente respuesta, termina llegando el off, vivo también, generando un poquito de slow, nada más, pero, el golem, ya va a terminar, si está aniquilado, intentamos buscar responder, con el ferr, más también, al menos los dos, van a terminar, si está aniquilado, el compañero, el midlader, también está completamente, desarmado, simplemente corriendo, entra a la pelea, porque quería intentar, buscar plantarse, contra el loot, pero mantiene una rueda, de Heise activa, y no permite, la velocidad, para los chicos de Tekad, ya que con las cadenas, nuevamente interceptaba, pero ha sido, un intercambio, bastante parejo, sinceramente, bueno, donde han terminado, perdiendo la vida, de Slark, que hemos forzado, una BKB, la primera, por cierto, de Scorchmack Tag, y esto, lo ha sacado, con mucho valor, claro, la BKB, por ahí, le termina, ayudando bastante, esta Templar Assassin, por ahí, pensé en un momento, que iba a optar, por la Blink Dagger, bueno, ahora va a optar, por esta Blink Dagger, luego Rick and Peck, pero bueno, responde bastante bien, muy buena, anticipada, por parte del Doom, también, como se termina, como termina, bummeando, este Slark, y prácticamente, yo creo que, ese juego, va a optar, por una Linken, para poder, lidiar, contra, la Dumeada, del Offlaner, de la Squadra de TK, creo que es muy molesto, una vez que lo humed, el Slark, prácticamente, lo anulás, su juego, en el tema de la Teamfight, por ahí, van a tener que percatarse, un poquito, incluso si va a optar, porque quiere optar, por esa Linken, termina desarmando, esta Echo Saber, vemos que tiene, sangre y haya, por ahí, el Status Resistance, le termina, ayudando bastante, contra el Doom, los Stun, pero bueno, de todas maneras, el Void Spirit, quiero optar, este Animes Scepter, también sería muy, muy, muy bueno, para el tema de la Teamfight, para poder lidiar, un poco más, 28 a 11, el marcador, 7k por ahora, y Sandking Gómez, está, que, está haciendo sufrir, a la Squadra de TK, en este, mid game, tiene, Sandking, Animes Scepter, Ebull Scepter, Blind Dagger, y quiere optar, por estas Travel Boots, vemos el Void Spirit, que intenta, sacar farm, de donde sea, intentar recuperarse, poco a poco, incluso una Maidas, no sé si sería buena opción, pero, pero no, quiero optar, por, por esa, por ese, Aganim Scepter, y van a querer desarrollar, los muchachos de TK, va a dar, me parece que se termina, percatando, la Squadra Mexicana, ojo con ello, ojo con ello, va a terminar aliquilando, el courier, de bigot, nos terminamos, precatando, al menos, donde, posiblemente, es que estén ubicados, los héroes enemigos, no, por su parte, es larga, cuenta con una seña, en yasha, también, no, así que bueno, tenemos un poco más, de resistencia, de estado, al menos, contra esa condena, de por medio, bigot, espera, dentro de este trayecto, del pit de rochán, para intentar, buscar responder, con morto y marquisis, o algo por el estilo, o es que que, quiera terminar logrando, ya que el porro, estar lo va a terminar, con que tanto, contra dos, ante la conexión, de que va a tener, eso, para terminar pactando, contra el bolche, espiritual, termina siendo ya, daño letal, encontrar el mismo, escapacitante, escapar, para aquí, con el chp, pero, a tiempo, le aplicaban, gran cantidad de daño, pero no el suficiente, para poder, terminar trayéndolo, abajo, pero como se termina, viendo ese daño reflejado, a pesar de contar, con la bkb, y estuvieron bastante cerca, de tener, a la templar asasín, afuera, pero ahora, van a intentar, buscar también, el asedio al setter access, van a comenzar, con el mismo, tienen que huir, de su propia base, al parecer, los chicos, de tecat, porque saben de que, directamente, esto, está muy, muy complicado, de defender, a pesar de contar, con morto y marquisis, y condena, ya no tienes la bkb, bajo la templar asasín, directamente, han terminado huyendo, de su propia base, que van a buscar, la facción, de tecat, al menos los próximos minutos, porque este enfrentamiento, poco a poco, ya se les está yendo de las manos, claro, viene ahí, se también llamando, las barracas, en la parte superior, y quiere continuar, con la agresividad, a las cuadras, de santo gómez, como termina optando, por ese smoke, tiene que tener, cuidado, esta templar asasín, no sé si se va a terminar, percatando, que el equipo enemigo, lo va a querer encontrar, y si parece, que lo terminan encontrando, perfecto, el pushback, ahí a manos de Anai, los shark shooters, y si lo terminan reventando, cae esta templar asasín, en la parte inferior, 31 a 11, el marcador, es un dominating, por parte de este, Inver Spirit, continúan con la agresión, oh, y ese burro se trae, que no, termina siendo conectado, perfecto, el remerente, lo terminan dummeando, muy buena entrada, por parte del lar, pero la BKB, que termina conectando, el doom, la agresividad, que termina forzando, Mortimer crisis, si va a estar en problemas, y Ducho termina cayendo, en la senda central, no cae, se arracha dominante, cuatro víctimas seguidas, la escuadra de TK, termina retrocediendo, el asedio, que termina ocasionando, muy buena respuesta, por parte, de los muchachos de TK, se terminan llamando, la vida de Ducho, en la senda central, muy buena anticipada, allá manos del doom, 31 a 12, y 8k, a favor de los muchachos, de Sandkin Gomez, creo que incluso, podrían optar, por un Royan también, si, quizás, no, incluso, pero, eh bueno, siento mucha confianza, también de por medio, como para terminar yendo a Roshawn, al parecer, no, bueno, de igual manera, para mantener, aún su dominio, los chicos de Sandkin Gomez, no, es complicado, realmente, para TK, ya hemos visto, de que asinización, por parte del bonus strike, en combinación, de que a 3 sofre, termina siendo bastante elevado, y demás, y bueno, directamente, no se siente, tan cómoda la pelea, para los chicos de TK, no, siempre y cuando, el Warlock, la Hotwain, estén posicionados, desde atrás, activando y, metiendo spells, se, va a terminar, siendo una teamfight, en desventaja, para los chicos de TK, porque necesitas encargarte, esos, esos dos supports, esos dos supports, estamos viendo que son, bastante, bastante molestos, y es que cuentas, con una, buena capacidad, de front line, directamente, o ese, ese, Ember Spirit, y ese Sanctrin, están generando, muchos estragos, como lo están realizando ahora, en la zona de medio, rápidamente, Yurseceptor, va a terminar llegando, el Fortab, bajo repositoramiento, en el último momento, Sarshooter, impacta de lleno, queremos terminar, forzándole la BK, al menos cuidado de Ember Spirit, quedando comprometido, pero va a llegar, el Catero y Sarshooter, en el último momento, intenta buscar, para seguir por detrás, con el Shadow 2 activo, a ver si puede terminar, obteniendo la vida, ya que el, la Glimmer Cape, lo va a salvar, de última instancia, la Galleta, lamentablemente, no va a terminar reposicionando, la TK, sin que termina recibiendo, todo el impacto, por el otro lado de lleno, simplemente, y necesitan un par de golpecitos, para poder, aislándolo, va a terminar, consiguiendo la vida, más, y llega el Yurseceptor, para elevar por los seres, y al descender, Doom, va a terminar, muriendo también, cae el Señor del Infierno, y el único, en pie de guerra, viene siendo este White Spirit, pero, no por mucho tiempo, ya que el Pons, preciso, va a terminar interceptando, por aquí, y es que debería ser historia, ya no tiene donde ir, va a caer el White Spirit también, es la caída, los 5 héroes, es la Wipe, y ya podría verse, esto reflejando, quizás, en la victoria, de esta gente, muy buena, muy buena primera partida, los muchachos de Sandekin Gómez, creo que fueron, superiores, superiores en todos los aspectos, creo que se pudieron, llevar bien el tema de la línea, a pesar del draft, le fue bastante bien, creo que ya desde el inicio de partida, en el draft, ya tuvieron, cierta ventaja, pero, de todas maneras, se me complica un poquito, este, el White Spirit, por ahí, no sé por qué, termina optando, por una Ecosable, pero bueno, va por el Aganim Shard, así que, perdón, por el Aganim Scepter, pero bueno, quiere arrullar esa Aganim Shard, para intentar, tener, un poquito más, de escape, iniciación, con el tema del Dissemilate, pero bueno, no, por ahí no tuvo, el mejor juego que digamos, y de todas maneras, el Ember Spirit de Lune, es increíble, no, le estuvo jugando, muy muy agresivo, en los primeros minutos, fue, incluso, creo que lo llegó a, solear dos, tres veces, dos veces, si no me equivoco, pero bueno, vamos a ver como, como lo va, ir sobrellevando este juego, los muchachos de Sandekin Gómez, van a optar por el Roshan, y solo le quedaría la parte inferior, para realizar los Megacrips, de no, va a pelear hasta el último minuto, o hasta, que se caiga ese ancestro, a ver, si, bueno, no a ver su render, no, lo que dice, nunca, nunca rendirse, hasta el final, al menos, quiere intentar buscarlo, por aquí los chicos, de The Cat, sabiendo de que esta serie, o bueno, al menos esta partida, también es muy importante, ya que de cara a una segunda, podrían terminar cambiando los ánimos, también, no, sabiendo de que están, quizás por ahí, en un Pandora Manu, tan cómodo, bajo esta segunda división, terminamos encontrando la partida, en contra de Sankin, tiene que tener cuidado, inmediatamente la condena, va a terminar impactando, en contra el mismo, momentáneamente lo terminaba, salvando el Shard, pero no por mucho tiempo, ya que va a terminar pagando caro, cae el Sankin, se va a terminar, recorporando con el buyback, también, en para el sprint, de igual forma, termina perdiendo la vida, ojo al Sankin, está sufriendo mucho castigo, oferta con el Shard, pero mira, quien se acaba de recorporar, para atrás era Ducho, nada más y nada menos, que con el buyback, llega el bonus try, y el epicenter, para generar un caos, directamente dentro de la pelea, donde Shido, a base de golpes, logra obtener una triple, y podría ser un ultra, incluso, se va, se va, ultra kill para Shido, y esto, poco a poco, no sé, como puedan, los chicos de este cat buscar, porque está haciendo un sin parar, a favor de los chicos de Sankin Gómez, muy buena respuesta, termina ocasionando el Team Y, y bueno, termina forzando el buyback, y a menos del boy de Spirit, de esas maneras, con el agánime, exceptar, no, no pudo llegar a, tener un poquito de impacto, la verdad, creo que no fue un muy buen juego, para el boy de Spirit, vamos a ver si en esta, segunda partida, la que se viene, van a entrar un poquito más frescos, ahí más refrigerante, con, distinto aire, por ahí no, no tuvieron la mejor performance, en esta primera partida, de todas maneras, Sankin Gómez, entra a dar al 100%, entra a arrasar, los ascendidos, a primera división, están dando acá, su último encuentro, muy buena entrada, por parte, de este, Sankin, de todas maneras, el agánime shard, mejora bastante, el tema del Soundstorm, así que, lo terminan cambiando un poquito, termina completando el Iron Dis, así que, desarme esa, lo que sería el tema, en la vanguardia, hay un smoke, por parte de los, muchachos, ahí la escuadra mexicana, 42 a 15, perfecto, como se termina disipando, el salto ahí a manos de Jaido, por ahora, el Forstaff que termina realizando, el Shard Shooters, que no termina impactando en nadie, pero no, el remanente, a manos del Void Spirit, el salto ahí a manos de Jaido, van a querer llevárselo, perfecto, como lo terminan silenciando, pero no, lo Sealing Chain va a ser más que suficiente, Unstoppable, por ahora, Jaido está infareble, pero lo terminan domiando, el Iron Dis, ahí a manos, Disty Warlock, perfecto, Jaido, su Wickexy, no para de llevarse kill, termina forzando el buyback, dos buybacks, ahí a manos de la cuadra de Tecal, pero no, el doble daño de Loom, termina siendo muy muy fuerte, mira el daño que termina ocasionando, no le termina ayudando esta, eh, velocidad de movimiento, el Doom, a punto de caer, a puro right click, si vemos, y termina entrando, me parece que es al final, nos estamos acercando al final, llegan los Mortimer 15, perfecto, Sunnestorm, los tienen chain, ahí a manos de este Ember Spirit, no, Lund está en problemas, a puro right click, el Asidio continúa, el castigo, eh, por parte de Nine, el Shardshooter, pero no, la Glimmer K, hay suficiente visión, sí, el burro se trae por parte de Ducho, y termina cayendo el Slar, pero se le termina haciendo, el AX, va a dar, sí, ojo, nuevamente, el salto con el Pound, lo va a terminar, con el Tanto, en contra del Ayo, de momentáneamente, se terminaba, salvando con la Glimmer K, pero tan solo, por unos instantes, ya que el Slar, que incluso termina ingresando, el Capuente, en busca de querer, traer a Skullback, acá abajo, pero termina acumulando, muchas cargas de Senzi, el Arpón, también para traerlo, hacia sus manos, pero logra reposicionarse, a tiempo, al menos, con el Force Stop, aún se mantiene, el último set de Raxes en pie, por parte de la facción, de Tekad, directamente, por ahí, no quieren terminar, tampoco sobresistiendo, el todo, en la facción de Sankey Gómez, a menos de que, en el Super Strike, intenté buscar nuevamente, el salto, al parecer, no, simplemente terminamos, respaldando, el posiblemente, nuestro Dark, bajo la toma, es esa de Raxes, nuevamente, corta, cuidado del Pausa, esta vez no va a terminar, sin defectivo, el Sair, va a terminar, ejerciendo en contra del Dark, momentáneamente, por aquí nos quitamos, en efecto, encima de con el Dark, pero cuenta ya, con el Shadow Dance, el del Shroud también, tras el Dark, que sigue parviendo héroes, alrededor de la fuente, no logra escapar, el primer salto, al menos no termina, siendo efectivo, el segundo esta vez, si lo va a terminar, siendo pero cuenta, con mucha cantidad de armadura, va a terminar, llegando el Arpón, pero en contra de quien, en contra del Crypt, nada más, para poder terminar, ganando los puertos, segundos más, mientras junto al otro lado, el Epicenter, inmediatamente, para poder terminar, aliquilando, scorebackback, dentro de su propia fuente, ni siquiera se ha terminado, sintiendo a salvo, y sigue la persecución, por parte de Sanky Gómez, porque saben, de que esta primera partida, ya ha sido tomada, para ellos, el Kiki del enfrentamiento, y la victoria, Sanky Gómez, después de 30 segundos, muy, muy buena victoria, ahí para el muchacho, de Sanky Gómez, bien, muy buen inicio, en esta primera partida,